El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este lunes como vergonzosa la decisión del FBI de registrar la oficina de su abogado personal, Michael Cohen. Asimismo, lo achacó a la caza de brujas, en su contra por la investigación sobre la intromisión rusa, que consideró un ataque al país. En declaraciones a periodistas, el mandatario también describió al equipo de Robert Moyer, el fiscal especial que investiga la trama rusa, como, el grupo de gente más problemático que nunca he visto. Este día, agentes del FBI allanaron el despacho de Cohen, el cual pagó 130.000 dólares a una actriz porno que afirma haber tenido una aventura con el presidente en 2006.